La mejor marca de autos estadounidenses llegó a la mejor casa de subastas. Participa por el vehículo que soñaste. Ranger, Figo, Fiesta, Focus, Fusion, Lobo y más. Más de 70 unidades te están esperando y no las puedes dejar pasar. Goleta de entrada a solo $300 pesos. Gran Feria Ford en todas subastas. 13 de julio, te esperamos. ¡Gracias!